Música Caes en la Habana, suave caminar De la noche a la mañana, la mirada sobre el mar Mira, 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 no te canses de mirar El ritmo te seduce, no te puedes escapar La música llama, te reclama, la fiesta va a comenzar Los viejos y los niños se preparan La Habana, la gente en la Habana, la gente en el soñar Los sueños no se pargan, si te juntan a volar Y todo el malecón, escucha mi canción Baila moreno, baila de alegría Baila conmigo, esta melodía Baila moreno, baila de alegría Baila conmigo, esta melodía Baila moreno, baila de alegría 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 Aplausos Aplausos Baila moreno, baila de alegría